Nada más como que quisiera dejar algo muy claro, lo que estamos pidiendo en los delitos que comentó la senadora, uno de ellos es un delito federal, por eso que quisiéramos que pudieran meterla ahorita, sin embargo, aún así los acompañaríamos en la votación a favor. Lo que les queremos pedir es que el día de mañana que presente el otro punto de acuerdo nuestra senadora, que también tengamos la misma cortesía por parte de los otros grupos parlamentarios. Gracias, senador Curi. Queda registrado su...